Vamos a acceder a la plataforma de aprendizaje desde nuestra cuenta de profesor. Para ello, nos vamos a la web de RSL Awards, introducimos nuestro email de profesor y contraseña. Hacemos clic en Access Learning Platform. Como podéis ver, en el menú principal ya tenemos acceso a nuestra cartera de estudiantes. La plataforma también te da acceso al repertorio completo de RSL. Podéis buscar los instrumentos a través del panel de búsqueda aquí arriba. O si lo preferís, podéis hacer clic en Show All y discriminar por instrumento. Hacemos clic en My Students para acceder a nuestros estudiantes. Y vamos a proceder a mandarle una tarea al estudiante 2. Hacemos clic en el botón derecho. Seleccionamos el ejercicio que queremos enviarle. Por ejemplo, bajo debut. Vamos a mandarle los test de oído. Podemos añadirle un comentario y un límite de intentos. Hacemos clic en Assign. Y como podéis ver, a mano derecha tenemos un mensaje que nos confirma que el ejercicio ha sido recibido por el alumno. Vamos a acceder a la plataforma de aprendizaje para realizar las tareas que nos acaba de mandar nuestro profesor. Para ello, tendremos que iniciar sesión en la web de RSL Awards con nuestro email de alumno y contraseña y sin olvidarnos de nuestro pin único. Accedemos a la plataforma. Y como podréis ver, tenemos un ejercicio a la espera de ser realizado. Vamos a ver el ejercicio que nos ha mandado nuestro profesor. Como podéis ver, al hacer clic en el ejercicio que nos acaba de mandar nuestro profesor, llegaremos a la partitura interactiva. Esta viene con una serie de herramientas que os pueden facilitar mucho la labor a la hora de practicar. Podréis, por ejemplo, enviarle comentarios a vuestro profesor. Subir o bajar el tempo de la pieza. Podréis escoger si tocar junto al audio de muestra, la backing track o el metrónomo. Y establecer loops para practicar las secciones que sean más complicadas. Todos loscks. Ou,ignon. Ccheck-se. Día. Ccheck-se. En... Enc... Ou... Señor.